¡Hola! Yo soy Yeti y en el día de hoy en GTA V Franky tienen poderes así que suscríbete al canal ahora mismo para ver este video completo Y comenta el nombre de este poder ¡Wow! ¡Increíble! Comenta el nombre, teletransportación o hombre de fuego, comenta y sea el primero para que salgas el próximo video ¡Y más de un millón de likes! Si crees que voy a robar este banco a la perfección ¡Están listos! ¡3, 2, 1! ¡Dale like ahora mismo! ¡Wow! ¡Le dieron like verdad! ¡Pasamos! ¡Por aquí! ¡Pasamos por acá! ¡Y bueno! ¡Comencemos! Mi gente, el día de hoy vengo por este callejón porque me iba a encontrar con un tipo que ahí está Que supuestamente tiene algo para darte poderes, para convertirte en algo muy, muy poderoso Vamos a ver qué tan cierto es, nos estamos acercando cada vez más ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Habla español? ¡No! ¡Tómale, Juan! Así no era, ¿verdad? Así no era, ¿verdad? ¡Ya no se levantó! ¡No puede ser! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¿Qué está pasando? ¡No me siento nada bien! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡What! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Oh, qué rayos hago aquí! ¡Oh! ¡Eso sí estuvo extraño! ¿Qué es esto? ¡Soy súper fuerte, ¿verdad? ¡Tengo poderes! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Ahora que tengo! ¡Tómala! No le hice nada, ok, ok Lo vuelvo a agarrar, se lo voy a lanzar otra vez ¡Ahí te va, chullito! ¡Pum! ¡No manches! Me decíse de chuy Pero bueno, una de las cosas más importantes que estaré haciendo ¡Wow! ¿Qué le pasa a este auto? ¡Me puedo teletransportar! ¡Ya sí! Voy a robar una tienda, voy a robar un banco Voy a robar cajeros, voy a robar casas Voy a robar todo ¿Entramos por aquí? ¿Cómo que no? A ver, que ya me abran la puerta Estoy dentro Estoy dentro, mi gente Ahora vamos a robar un cajero A ver si funciona ¿Qué harían ustedes si tuvieran poderes en la vida real? ¡Wow! Yo voy a hacer esas tres cosas Voy a robar tiendas, casas, bancos Me voy a hacer millonario Ahora que Frankin tiene poderes ¡Los santos! ¡Ahí está! ¡Hemos robado el cajero! ¡Increíble! Ahora va a seguir la policía Pero miren, no hay por qué asustarse Tengo poderes Puedo hacer lo que yo quiera ¡Wow! ¿Vieron esto? ¡Eh! ¡Aquí está chullito! ¡No! ¡Suéltalo, Frankin! ¡Wow! Apareció al lado de chullito Ya me voy de aquí mejor La policía ha llegado al lugar Pero, ¿qué puedo hacer para eso hacerme de ello? ¿Será que puedo volar? ¡Vamos a probarlo! ¡Wow! Esto es muy, pero muy épico Ahora vamos a una casa Para ver qué sucede con los poderes Y esperen un momento Antes de ir a una casa ¿Tendré más poder? ¿Eres acaso? ¿Puedo congelar el tiempo? ¿Lanzar llamas? Rayos Viajar en el tiempo A tener el tiempo Y muchas cosas más De hecho, aquí hay una casa Vamos a ir a esta casa ¡Wow! ¡Épico! ¡Épico! Me teletransporto Perfecto Me bajo por aquí Y ahora, ¿dónde está la casa? A la cual vamos a entrar Increíble Increíble los poderes, ¿eh? Supuestamente por aquí debería estar la casa Vamos a ver qué tan cierto es esto A ver, vamos a entrar a esta casa Vamos a robar la casa Ahí está, perfecto Y lo que voy a hacer es detener el tiempo Debido a que, pues, tengo poderes Entonces, eso es lo que voy a hacer Detengo el tiempo Ok Nadie se va a dar cuenta que estoy aquí, ¿eh? Nadie se ha dado cuenta Porque el tiempo está detenido ¡What! Acabo de agarrar 3.445 dólares Ok Descongelamos el tiempo Me llevo el sofá Me hace falta uno en mi casa ¡Listo, mi gente! Hemos robado la casa Y aparte me robé un sillón ¡Épico! ¡Épico! ¿Será que también podemos robar un banco? Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo Pero antes de eso ¿Qué más poderes tiene Franky? ¡No manches! Levitación ¡What! ¡No puede ser! ¡Vean esto! ¡Increíble! ¡Wow! El señor También se va para arriba Este auto también Este auto también ¡Wow! Tengo todos los poderes Ahora mismo Vean los autos Vamos a lanzar todos los autos Contra este Vamos a darle ¡Uh! ¡Oh! Ahora contra ese auto ¡Ahora! 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 ¡Wow! ¡Épico! Ahora contra este camión Bueno, se han acabado los autos Lo hemos logrado Somos la persona más poderosa De la tierra Por haber conseguido poderes El día de hoy Una estrella Bueno, ahora vamos A la base militar Pero antes de eso Iremos Al volcán de GTA V Y a la base militar ¡Wow! Mi gente Frankin El poderes Está pasando por el volcán ¡Wow! 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 ¡Épico! No le pasó nada Porque es invencible Ahora vamos Hasta la base militar ¡Wow! Traigo un jet conmigo Ahora quiero bajar hasta allá ¡Perfecto! ¡Excelente! Lo tenemos Los militares siguen llegando Pero recuerdan que Frankin Tiene un poder Recuerden que Frankin Tiene un podercito Así es Todo volando en el aire Todo volando en el aire Justamente para estas personas ¡Adiós soldado! ¡Adiós tanque! ¡Woohoo! He detenido el tiempo por completo ¿Y qué puedo hacer? Puedo levantar a estos tipos Y lanzarlos muy pero muy lejos ¿Están listos? Regresamos el tiempo ¡Y listo! Se fueron las cosas Vean esto Hasta donde he llegado Increíble Dijeron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? He huido He huido Y ahora voy directo A un banco ¡Wow! Hemos regresado De la base militar Ahora vengo A una casa Pero antes quiero mostrarles Algunas cositas Que he descubierto Por ahí Tengo electricidad ¿Puedo lanzar autos Hasta allá? ¡Wow! Y eso es lo mejor Que los puedo incendiar Quiero que vean esto ¡Wow! No puede ser Puedo teletransportarme A esta persona Puedo agarrar Bueno, yo iba a agarrar A la persona, ¿no? No, no se puede agarrar ¡Ah! ¡Lo estoy quemando! ¡No puede ser! ¡Oh, no! Manejo muy bien mis poderes Debo de admitirlo Ahorita mismo vengo a una casa Voy a entrar a una casa Vamos a agarrar Todo el dinero posible Entramos a la última casa A ver A ver, a ver, a ver A ver Perfecto En silencio En silencio Despacio Frankin Va a ser Listo Oye, va a ser Ok Tenemos el tiempo Perfecto ¿Por qué hablo así? No lo sé Listo Y ahora Me voy a robar A la señora ¡Me voy de aquí! ¡Ah! La alarma se ha activado ¡Sal, Frankin! Vámonos con la doña ¡Ah! ¿Y la doña? No puede ser Ya la perdí Bueno, ahí la dejo Nos vamos de aquí, mi gente ¿Qué es esto? Era un taxi, ¿no? Era un taxi Pero ahora vamos A lo que nos ruge chencha Y es al banco ¡Woohoo! Wow, Frankin Nunca me lo imaginé Que iba a tener poderes Realmente es muy épico Perfecto Hemos llegado aquí al banco Por cierto Quiero recomendarles Este video O este video Que es el mismo Link en la descripción Es de Lucky Vlogs De superhéroes ¡Oh no! Mis impactos han abatido Estas personas Increíble Vamos a entrar al banco Vamos a usar mis poderes Pues para movernos, ¿no? Para que nos vaya bien No voy a tener el tiempo Por ahorita Por ahorita No lo voy a tener Incendio un poquito Por ahí Perfecto Ahora Incendio a este policía ¿Está bien? Incendio a la gente Que se quiera meter conmigo Perfecto A ver señor ¿Va a entender o no va a entender? Déjeme en paz Vean Hasta ya se rindió el oficial ¿No? Me lo traigo por aquí Te voy a usar como trapeador Hermano No es cierto Era broma Rayos Rayos A ver gente A ver Nunca se tuvieron que haber metido Con el Tito Franky Me los estoy electrocutando ¿Eh? Épico Épico Quítense ¡Oh! Han llamado la alerta Increíble Ok No me preocupo No me preocupo Lanzo esto por ahí Perfecto Miren Yo no ocupo hackear nada Yo no ocupo hacer nada Yo Puso mi poder De teletransportación Detengo el tiempo Listo Me teletransporto Y estoy dentro Estoy dentro del lugar Increíble Ahora bajo por aquí Me robo esta cabeza ¡Oh! Sí, sí pude ¡Wow! A ver, a ver No me quiero salir del banco Aún no sé usar muy bien mis poderes Pero cada vez soy mejor ¿No? Ahora Muevo esta puerta La separo de su lugar La lanzo por ahí Abrimos la puerta ¿Qué tengo por aquí? Un teléfono No me funciona A ver Ni siquiera voy a abrir esto Me teletransporto Y estoy dentro ¡Wow! Increíble Nos acercamos un poco ¡Perfecto! Un millón de dólares Nos acercamos un poco por acá ¡Wow! Dos millones de dólares Increíble Ahora Salgo de aquí ¡Perfecto! ¡Bien! ¡No! Nos han cerrado la puerta ¡Ah! Eso no es un problema para mí La cargo Me la llevo conmigo Increíble Salimos de aquí Me teletransporto Me teletransporto por acá ¡Perfecto! Salgo por este lugar ¡Y listo! Hemos robado el banco A la perfección Le lanzo esta puerta Al señor ¡Oh rayos no! Está muy pesada ¡Vámonos de aquí mi gente! ¡Somos millonarios! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! Gracias.